Desde 1999 el periódico El Colombiano resalta la labor de los colombianos que desde el anonimato trabajan por transformar positivamente el país. Descubrir a esos personajes ejemplares, a esos colombianos ejemplares que están trabajando por hacer un mejor país. Son nueve las categorías que se premian Solidaridad, Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Cultura, Empresa, Deporte, Infantil, Turismo y colombianos en el exterior. Las postulaciones pueden hacerse a través del portal web www.elcolombianoejemplar.com Unos méritos de pensar en personas que están trabajando más por el beneficio colectivo que por el particular. Personas que muchas veces sin tener todos los recursos necesarios están pensando en el bienestar de la comunidad. La versión de 2013 recibió más de 2.000 postulaciones. Para esta versión la ceremonia de premiación se realizará en el mes de marzo de 2015.